Siempre Como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada perecido Ante la gente es así No tengo simplemente amigos y nada más Pero no saben realidad, eso es entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por darles nuestro amor? Si les que cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero no saben realidad, eso es nuestro amor ¿Cuánto daría por darles nuestro amor? Si les que cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Si les que cerrar la puerta nos amamos sin control